Venezuela, 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 cómo sacarnos el dólar de manera amigable, como dicen ellos, Venezuela, de las cabezas en Venezuela. Los cucos del pasado regresan para manipular. Ya basta. La revolución ciudadana siempre habló de fortalecer la dolarización. Antes. Hemos dicho claramente que en los cuatro años de gobierno de Alianza País, la dolarización se mantendrá. Después. Mi nombre es Andrés Arauz y vamos a fortalecer la dolarización. Y que quede claro a todo el mundo, vamos a fortalecer la dolarización. Y ahora. Lo aclaro de una vez, nosotros no tenemos pensado desdolarizar. Jamás, jamás. Y escúchenme bien. Nosotros siempre hemos hablado de fortalecer la dolarización. Nosotros siempre hemos hablado de fortalecer la dolarización. En los diez años de revolución ciudadana, el dólar se fortaleció más que nunca. Y seguiremos fortaleciendo el dólar con el regreso del pueblo al poder. No te dejes engañar por los cucos de siempre.